Música Escribí todas sus letras Así les enseñarás un poco Cuanto la respetas El papel está esperando Tu poema, tu canción Empuña el lápiz Y empieza a disfrutar la tentación De llenar con pensamientos Que no se los lleve el viento Un momento Cada enseña en su monumento Que te quita la ceguera Acepto el reto y haz la prueba Escribir es un paseo Lo sé y lo deseo Que cada voluntario Es un fuerte guerrero Con humildad y elegancia Desde la temprana infancia Voy con mi sustancia Enseñando libertad Gente con necesidad En los barrios y colonias Gente con necesidad De saber cómo plasmar Peticiones por escrito Aprender lo mínimo A veces ser más grandeíto Pero sé que hay voluntad En mi pueblo bendito Escribe Te quiero leer Escribe Te quiero leer Vamos a aprender Se libre Se libre Porque nada es imposible Nada Si no es el corazón Escribe Escribe Mira Hay mucha gente en la afuera Esperando que les enseñes a leer Mucha gente dispuesta a aprender Yo improviso esta letra Porque este lugar va a arder Estoy con Nadine Tirándole el verso Que lo que pasa Lo hago con esfuerzo Viendo chicos Que están en los barrios Siendo perseguidos A diario No solo por los contrarios Sino también por la policía Que es lo que pasa Es lo de cada día Nueva mano dura Que nadie sepa Que han perdido la cordura El que está tuiteando El que está pasando El que está despidiendo Sin ni siquiera darle Indemnización al brother Que lo que pasa hermano Eso nos jode Como sociedad No necesitamos circo Necesitamos estar Atentos Para que nadie Nos haga pegar brincos Ey Despertar es lo que necesitamos Este lugar es de todos nosotros hermanos No nos podemos dejar Lo arrebatamos Con un lápiz Y con un papel Haremos palabras diferentes Para empezar a volver Ey Y no voy a callarme Con Nadine esta noche Vamos a llegar muy tarde Lo digo con mucho amor En la casa tomada Represento a San Salvador Y Pescozada Con Omnion Con Jorge Lara Te quiero leer Escribe Vamos a aprender Ser libre Porque nada es imposible Si no es el corazón Escribe Escribe Porque yo Te quiero leer Te quiero leer Escribe Te quiero leer Vamos a aprender Ser libre Porque nada es imposible Si no es el corazón Escribe Improvisando banda ¡Mira que banda! ¡Mira que banda! Y pescozada, y pescozada En esta noche en la casa tomada Y pescozada, y pescozada Haciendo orgullo en la casa tomada Escribe, escríbelo ya Te quiero leer Escribe, vamos a aprender Ser libre, porque nada es imposible Sin hacer el corazón Escribe, escribe Te quiero leer Escribe, vamos a aprender Ser libre, porque nada es imposible Sin hacer el corazón Escribe Un aplauso para los muchachos Gracias